Hoy te alejas mi amor Me llené tanto el sueño de amor Hoy sé que vendrá A cunar mi dolor Y hoy tengo más alcalde que nunca Me quedo tirado en la calle Me pongo a pensar que no vale mi vida Sin ti Hoy tengo más alcalde que nunca Me quedo tirado en la calle Y hoy tengo más alcalde que nunca Me quedo tirado en la calle Me quedo tirado en la calle Y hoy tengo más alcalde que nunca Y hoy tengo más alcalde que nunca Me quedo tirado en la calle